Imagina un escenario cósmico, donde estrellas son los actores principales y los planetas sus secuaces. En este intrigante drama estelar, un nuevo capítulo ha sido desentrañado por un grupo de astrónomos. La escena se desarrolla alrededor de una estrella parecida al Sol, protagonista de nuestro relato celeste. Hace unos años, un observador aficionado notó algo peculiar mientras espiaba la luz de nuestra estrella protagonista. La curva de luz, esa línea que traza el brillo de la estrella en el tiempo, reveló un cambio inesperado. La estrella en lugar de seguir su guión habitual, duplicó su resplandor en longitudes de onda infrarrojas, como si hubiera ensayado una entrada estelar sorpresa. Este intrigante detalle despertó la atención de una red galáctica de astrónomos, profesionales y entusiastas por igual. Como detectives estelares, comenzaron a escudriñar la estrella con una variedad de telescopios. Fue un astrónomo en las redes sociales, quien señaló la revelación infrarroja anterior al desvanecimiento óptico, lanzando una nueva escena en el drama cósmico. Los protagonistas de esta historia son dos exoplanetas gigantes de hielo, los titanes congelados del espacio. En un giro inesperado, estos colosos celestiales chocaron en una danza cósmica, generando un resplandor infrarrojo que fue captado por la misión, neovice, de la NASA. La estrella recibió el nombre de ASASM-21-Kyuya, por la red de telescopios que detectó por primera vez el desvanecimiento de la estrella, en longitudes de onda visibles. Los científicos con sus telescopios, y modelos computacionales, realizaron un análisis forense estelar. Sus conclusiones apuntan a la colisión de los dos gigantes helados, como la causa del espectáculo cósmico. La temperatura ardiente, y el tamaño del material incandescente, coinciden con la hipótesis de la colisión planetaria. La secuela de este choque estelar no se hizo esperar. Una nube de escombros, resultado de la colisión, se expandió como una onda cósmica, oscureciendo la estrella en longitudes de onda visibles. Ahora el telón cósmico, se mantiene entreabierto para el próximo acto. La nube de polvo, como una cortina cósmica, se dispersará a lo largo de la órbita del remanente de la colisión. Los astrónomos, armados con telescopios terrestres, y el James Webb, el telescopio espacial de la NASA, esperan ansiosos para observar la dispersión reveladora de la luz, proveniente de esta nube estelar. La historia no termina aquí. Los astrónomos, como críticos estelares, planean seguir de cerca cada giro, y vuelta de este sistema estelar. La profesora Zoe Leinart, una voz sabia en este relato, señala que el futuro nos reserva una narrativa fascinante. La masa de material que rodea el remanente, podría transformarse en un séquito de lunas, una coreografía celestial alrededor de un nuevo planeta. Así concluye este capítulo estelar, una historia de colisiones celestiales, resplandores infrarrojos, y el nacimiento potencial de un séquito lunar.